maricel sigue criticando a las youtubers a las streamers empezando con star yuki a quien le dedico un vídeo luego siguió con emicookies y ahora sigue una vtuber llamada ninfa ninfaya podría ser que se llame o ninfaya creo que ya alguna vez habré de esta vtuber que tuvo una agencia y que la cerró si esto ya fue hace tiempo en esa época de en la que estábamos a full con las noticias vtuber porque es que salían todos los días y básicamente esta vtuber publica un 12 de julio siguiente no apenas llegué a mi casa estuve todo el día afuera con mi hermano me la pase bien mañana si hago directo lo juro tengan te para que no sufra y ahí publica esta foto evidentemente y esto fue lo mismo que dije con los de emicookies es para llamar atención había gente que me decía que lo de mi tú quisiera el estilo qué bueno que mi crisis estaba buscando ayuda en realidad y pues quería un consejo pero en twitter no yo yo preguntaría a alguien que tenga ahí en la vida real o sea amigo estamos realistas me sangra alguna vez me ha pasado de más pequeño no sé por qué creo que se rompían la vena no sé qué mamá y claro yo qué sé o sea yo preguntaba a alguien que tenía ahí en la familia y tal y ya está pero no sé tipo no tiene nada de malo es así que llama la atención hazlo hazlo o sea yo creo que lo que hace en mi cookie si esta vtuber pues no es algo que diga será que es fuerte y ya entendí que bueno maricel lo que hace es un dalas básicamente pues criticar a alguien para que esa persona le responda y ya luego sacar otro vídeo no y qué es lo que está haciendo pues por ejemplo dalas con juan guarnizo que lo provoca juan le responde y con esa respuesta atrás le puede sacar un vídeo en donde básicamente maricel que pone si se me está llenando el tan line de cariñosas otakus de lo más turbias atacando medidas por lo de estar yo químicos estar yo que es una monja de clausura comparada con alguna de esto no igual es evidente que esta foto a ver vamos a verlo vamos a ver el twitter de ninfaya si sus posts madre santa los que tiene no los bosques no es que no quiero seguir viendo el twitter de ninfaya que nos derrula amigo que hiciste pero bueno ya de su contenido que te puedo decir y eso esté posiblemente lo hace para generar likes no es eje es como cuando alguien te dice que eso es un vídeo por visitas y es tipo amigo porque me voy a subir un vídeo no estás pinche mongolo entonces ya está querido unos likes ninfaya a lo que le ha caído la de dios a maricel se te está llenando también las interacciones que es a lo que le has pillado el gusto por lo que se ve ahí está lo que es lo mismo que yo dije es lo mismo que estáis no quisido que básicamente marie está dando cuenta que buscar discusiones genera viralidad porque con estas discusiones consigue que yo y otros canales hablemos de ella verdad entonces creo que a la hora de la hora todos ganan de algún modo no dice tener repercusión está genial pero lo mismo estar metiéndose con compañeras del sector queda raro si encuentra otro método que no sea señalar para tener interacciones avise endertuki se te infra el cráneo tanto de ver los números subir que te olvidaste de pensar las pelotas veces que pones si tienes que vivir pegándole tiros a otra gente para que te vean a lo mejor lo que se tendría la que se tendría que desmeditar el trabajo sos vos mi duro en de tu que aquí y ninfa ya ha respondido de hecho no hay cuidado porque los poten y me dan miedo cuidado se viene respuesta soy una habituda hago no por no soy una prostratada pero si lo fuera cuál sería el problema con él no es motivo para demeritar a nadie las trabajadoras ex total importamos y no me cansaré de decirlo somos sumamente atacadas por el trabajo que hacemos siendo este uno de los trabajos más demandados lo único que pedimos es respeto sé que ella no cambiará el enfoque de su contenido maricel sigue a dalas no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser o sea odio todo el mundo también ya no espérate que va a ser lo típico va a empezar con las mujeres streamers eso no quita que tenía razón con por ejemplo hay yo que por ejemplo pero bro ya luego va a llegar un punto en el que se van a estar con gente por cosas tan ridículas que ya no se la van a tomar en serio porque dalas antes realmente había gente y yo me incluyo que lo podíamos tomar en serio en ciertos temas pero como ya cada vez se nota que lo hace desde el odio ya esto eso le quita mucha credibilidad credibilidad perdón si mucha gente ya está más que nada viendo que señor hace los vídeos en el hate que los vídeos de juan guarnizo no es por simplemente poner y tal sino porque le respondió un vídeo o un tweet o no se que mamada y ya está ya está cuidado con convertirse en dalas que no te digo que está mal hablar de los demás pero tampoco ya lo hagas porque te dejó un tuit o por cosas tan absurdas como es una absurdez o sea eso es una completa su absurdez el el tuit de ninfaya es una mamada o sea tipo lo que se está bien que le digas a la gente oye no sean sins oye tal que esto y otro porque había gente que decía que lo de los de mariceles es lo mismo que lo que hace estar yuki cuando en realidad no es así porque está yuki básicamente gente que estaban donando dinero es gente que no tienen la oportunidad de conocer a alguien de verdad y se creen que tienen alguna oportunidad con ella la gente que consume maricel pues simplemente pues eso creo que no hay comparación a lo alo de estar yuki pero también tampoco nos metamos en cosas tan ya menos esto es una mamada es una foto de ninfa ea para llamar la atención y no sé no sé y lo de micro que es lo mismo no o sea que espero que realmente hagan algo es que tampoco es que esto es como criticar a una piedra decir que no se mueve porque no sé no entiendo que a qué estamos llegando el caso es que este sí la defensa de ninfaea dice está bien que cada persona tenga sus ideales y que alguien piense piense nunca estaría con x tipo de persona pero de ahí a de meditar el valor de individuos hay un así que si lo tienes que tener un camino de verdad es que esto es como que eso es un importante el valor de industria que tiene que tener una imagen de dinero apenas porque lo que sea es verdad que sí es como que tiene que tener la imagen de dinero. Gracias.